¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te vendrá bien en caso de aprieto. La diferente. Entre la vida y la muerte. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué ha sido eso? Curioso. ¿Te sorprende que funcionara? No, lo curioso es que no lo matara. Pero un campo magnético repulsor en torno a tu cuerpo puede ser útil. Si es que no te mata. Tiene razón. Tiene razón.